Última sesión del día de hoy, entonces, pues la profesora Maribel, la profesora Maribel Bariza, les cuento, ella es originalmente de Sinaloa, estudió ya su licenciatura y después vino a la Ciudad de México, tengo el entendido que primero a la UNAM, ¿verdad? Y después se pasó al CINVESTAL, entonces es nuestra profesora del área de análisis funcional, de estos temas, y entonces nos va a hablar ahorita de esta última plática de transformaciones en dimensión infinita, entonces pues muchas gracias Maribel. Gracias Carlos. Bueno, esta va a ser una plática para niños, yo lo que quiero es hablarles un poquito del área en la que yo trabajo, que es teoría de operadores, pero pues básicamente va a ser de funcional, funcional es como la base para trabajar teoría de operadores, pero bueno, lo traté de hacer lo más sencillo posible, nada más para que se dieran una idea de qué es lo que pasa en dimensión infinita, porque no, bueno, realmente en una hora uno no puede dar gran cosa, ¿no? Entonces pues nada más les voy a dar unas cuantas cositas, y voy a partir de que ustedes ya llevaron, bueno, de hecho todo el mundo, los de ingeniería y los de matemáticas, llevan estos dos cursos, álgebra lineal y llevan cálculo en los primeros semestres, ¿no? Y bueno, ponen énfasis en espacios vectoriales, bueno, de hecho acá esto es el curso, bueno, yo lo di, por eso yo sé que eso es lo que se da, espacios vectoriales, transformaciones lineales, y después de dar esto, que es esta parte, bueno, al menos en el área de matemáticas es bastante teórica, porque les ponen la definición de espacio vectorial con todas sus propiedades y hay que estar verificando cada una de ellas para probar que algo es un espacio vectorial, ¿no? Y después tienen que lidiar con estas cosas que se llaman transformaciones lineales, que lo que tienen de especial es, a ver, ¿qué me dice qué es? La estructura que tiene este la preservan, si preservan la suma y la operación por los escalares que tengan, ¿no? Después trabajan mucho con las matrices, ¿por qué? Porque las matrices les están representando a las transformaciones lineales, ¿no? Entonces trabajan con ellas, hacen productos que al final un producto de matrices representa la composición de dos transformaciones, ¿no? Entonces, pues aunque puedan ustedes verlo nada más como una tarea talachuda de estar multiplicando las dos matrices, que renglón por columna, renglón por columna y así, ¿no? Realmente lo que representa es muy importante porque representa la composición de las dos transformaciones que ustedes tienen aquí a la hora de, por ejemplo, multiplicarlas, ¿no? Y bueno, y después tienen, estudian determinantes, que luego esos les sirven para sacar inversas, bueno, para ver si una matriz es invertible o no lo es, ¿no? Y bueno, ¿se acuerdan cuánto es invertible? Cuando el determinante es distinto de cero, ustedes pueden transformar su matriz, hacen operaciones hasta que encuentran la inversa, ¿no? Bueno, entonces su objetivo casi siempre es resolver sistemas de ecuaciones, porque al final siempre tienen una parte donde tienen un sistema de ecuaciones y tienen que encontrar todos los, bueno, ver si el sistema tiene solución o no, ¿se acuerdan? Y o tienen que determinar si una matriz es invertible, lo que sea, ¿sí? Eso es lo que hacen en el curso de álgebra lineal. Después, o al mismo tiempo, llevan un curso de cálculo completamente separado de este, ¿no? Entonces, en el curso de cálculo, pues ven límites, continuidad, sucesiones, series, integrales, derivadas, esos son dos cursos, ¿no? Este, pero todo se va, la última parte se basa en el concepto de límite, ¿o no? O sea, bueno, este es el principal, es el que ven primero y después ven continuidad, pero ¿cuándo una función es continua? ¿Se acuerdan? f de x n converge a f de x y x n tiende a x, o sea, está basado en el concepto de límite, de todas maneras, ¿sí? Entonces, ok, ya ven, no he aprendido a usar esta cosa. Entonces, bueno, me regreso. Entonces, todo está basado en el concepto de límite, todo lo que sigue continuidad, las sucesiones, pues estudian los límites de las sucesiones, si es que existen, las series, pues se ven como un límite de sumas parciales, ¿no? Y las integrales también se ven, este, como, como límites de alguna forma, y las derivadas, pues también, ¿no? Entonces, todo se basa en límites, pero los límites también se basan en cercanía de cosas, ¿no? Necesitamos ver hacia dónde tienden los puntos, hacia dónde, ¿de acuerdo? Entonces, cercano es, pues, ¿qué es cercano? Entonces, primero, que nada, casi siempre nos imaginamos las cosas en el plano euclidiano, ¿no? Que es donde, pues, aunque no vivamos en algo tan plano, pues es donde nos movemos, ¿de acuerdo? Entonces, pues, la primera, la primera condición en el concepto de distancia, la de simetría, pues significa que hay la misma distancia de aquí, pues ya que de allá para acá, como decimos, ¿no? Así reducido, ¿no? Es lo mismo, la misma distancia de aquí a aquel punto que de aquel punto para acá. Entonces, eso es, esa es la simetría, no hay nada de especial en esa condición, ahorita la vamos a poner ya en matemáticas, ¿no? Que sea positiva, eso trae las condiciones que se le pide, pues es una condición, este, especial para distancias y la desigualdad del triángulo, que también es muy intuitiva, porque si yo voy de aquí al departamento, es más cerca, es más cerca si yo me voy directamente a que si voy primero a la cafetería y después me voy al departamento, ¿no? Entonces, esa es la desigualdad del triángulo, nada más. Entonces, ay, espérenme, me falló un poquito ahí como el látex, este, bueno, entonces ellas escriben de esta manera, es simétrica, la desigualdad del triángulo la escribimos así, y que es positiva, y esta, ¿no? De que, pues la distancia de entre dos puntos es cero únicamente cuando los dos puntos son iguales, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamaríamos, bueno, por los que, si hay alguien de ingeniería o alguien de otra área que no esté acostumbrado a estas notaciones, pues es lo que nosotros llamamos una distancia, pero pues son las cosas muy intuitivas, ¿no? Las condiciones son completamente intuitivas. Entonces, la métrica o distancia más usual es la euclidiana, aquí pusimos Rn, pero más sencillo en R2, ¿no? Entonces, la distancia entre dos puntos es la suma de los cuadrados de sus coordenadas y luego le sacan la raíz. Esa es la distancia usual, se llama euclidiana, ¿no? En la métrica, esta es la métrica donde la distancia mínima entre dos puntos es una recta, aunque ustedes creen que siempre es la mejor, ¿o no? Bueno, hay más, pero bueno. Bueno, ahorita van a ver por qué no siempre es la mejor. Este, ahora, en cualquier conjunto nosotros podemos definir métricas. Hay una métrica muy, muy usual que es esta, que en la distancia entre dos puntos vale uno si los puntos son distintos y ceros si los puntos son iguales. Entonces, esa métrica se llama la métrica discreta y aquí, pues, los puntos están separados, así como si yo les pongo la métrica discreta a ustedes, pues cada uno tiene una bolita de radio uno alrededor, ¿no? Y ninguno de ustedes, ningún otro está dentro de esa bola, están separados completamente. Esa es la métrica discreta. Los puntos están separados, las sucesiones que convergen, ¿cuáles son? Las constantes, porque nada puede converger a algo. Acuérdense, cuando hablamos de convergencia, estamos hablando de cosas que tienden hacia algo, ¿no? Y ahí está el punto. Pero si ese punto tiene una bolita de radio uno, o sea, no hay ningún punto aquí cuya distancia sea menor que uno, pues, porque la distancia la estoy definiendo así. Entonces, la única forma de que una sucesión tienda a ese punto es que la sucesión, a partir de cierto punto, sea igual a ese número, ¿no? A ese punto. Entonces, eso es lo que pasa con la métrica discreta. Las sucesiones para que converjan deben de ser constantes, pero aquí toda función definida en un conjunto que tenga la métrica discreta es continua, toda, toda, toda. ¿Por qué? Pues porque las sucesiones que convergen son las que son constantes a partir de cierto punto, ¿sí? Entonces, y convergen obviamente pues a esa constante. Entonces, es un espacio pues que sirve para contraejemplos, ¿no? Aunque no sea, digamos, el usual para trabajar, pero sí sirve para los contraejemplos. Ahora, cuando tenemos las distancias, acuérdense, aquí le estoy dando un repaso, ¿no? Este, eh, tenemos que la convergencia pues está en términos de la distancia, una sucesión converge a un punto, si las distancias se van, la distancia entre ese punto y la sucesión va tendiendo a cero, y una función es continua si la función, lo que había escrito aquí, ¿no? La función evaluada en la sucesión tiende al valor de la función en el límite. Ahora, eso a ustedes siempre, eh, siempre que tienen un espacio métrico, ¿se acuerdan? Ustedes pueden definir una familia de conjuntos abiertos. ¿Se acuerdan que son los conjuntos abiertos? Sí, ¿verdad? Agarran un conjunto abierto, si para cada punto pueden meter una bolita, completa, abierta, completamente contenida en el conjunto, ¿no? Entonces, tienen una familia de abiertos que en general se llama una topología. Ahora, fíjense, hace un momentito les mostraba, este, les decía, pero si la distancia euclidiana era la, era la más útil. Aquí tengo dos puntos, A y B, y la distancia es, pues, la más corta, sería la que va por esta línea, ¿no? Pero imagínense que esto que está aquí no es nada más un dibujito feo que hice yo con mis colores, ¿no? Sino es una ciudad y aquí hay edificios, hay casas, hay cosas. Entonces, la distancia más corta entre este punto y este punto, pues, no es esta línea, ¿no? Porque ni modo que me vaya subiendo por el edificio y bajando y, o sea, atravesando por medio de la cuadra no se puede, ¿no? Hay que ir caminando por las calles. Entonces, puede irse uno así, o como está esta amarilla, así, o así, ¿sí? Entonces, pero no se puede usar la distancia euclidiana. Esta distancia que lo que hace simplemente, aquí la escribí arriba, si este tiene las coordenadas B1 y B2 y este tiene las coordenadas A1 y A2, esta distancia, esta que se toma así o así como la estoy tomando acá o acá, es simplemente tomar la diferencia de las coordenadas. Bueno, esta, esta más la otra diferencia, ¿sí? Entonces, esa distancia se llama la distancia de Manhattan o la distancia, la métrica del taxista, como quieran. Y, bueno, y se debe, bueno, Manhattan, ¿por qué? Porque Manhattan sí está cuadriculado todo, ¿no? Las cuadras están así, no como aquí, ¿no? No, no, la verdad, no como aquí, que están así como que todas chuecas, ¿no? Bueno, pero en una parte donde todo está muy bien hecho, la métrica esta, la del taxista o la de Manhattan, este, funciona mucho mejor que la euclidiana, ¿sí? La euclidiana les diría, pues, váyanse de aquí a acá, ¿no? No sé cómo van a llegar de aquí a acá atravesando los edificios, ¿no? Pero bueno, entonces, funcionan mejor estas. Entonces, en un mismo conjunto, que en este caso sería el plano, pueden tener muchas formas de medir distancias. Estos son sólo un par de ejemplos, ¿no? Este, la usual, la euclidiana y la otra que puede ser más útil en ciudades, digamos, ¿no? Bueno, este, ahora, bueno, aquí ya no puse ningún dibujo, pero las, los que llevaron antes, los que llevaron espacios métricos, saben que pueden, en el mismo plano, ustedes pueden utilizar diferentes métricas y les generan los mismos abiertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes pueden, pueden meter bolas de, utilizando distintas métricas, una dentro de la otra, entonces pueden generar los mismos abiertos sin necesidad de, de este, bueno, bueno, pueden generar los mismos abiertos siempre y cuando esas métricas estén relacionadas de alguna forma, porque la métrica discreta, que se puede poner en todos los conjuntos, esa les genera abiertos, pero les genera, a ver, ¿quién sabe qué pasa con los abiertos en la métrica discreta? El vacío y el total. El vacío y el total, todo lo contrario. No, perdón, es que es el conjunto potencia. Sí, es el conjunto potencia, son todos los, todos, todos los conjuntos son abiertos, incluso los puntos, los puntos solitos son abiertos, porque la bola de radio en medio, digamos, centrada en esos puntos, pues consiste del punto, ¿ok? Entonces los puntos son abiertos y al ser los puntos abiertos, las uniones de ellos son abiertas, ¿no? Entonces cualquier conjunto es abierto. Esa se nos escapa porque esa no nos va a generar la misma topología o los mismos abiertos que la métrica euclidiana o que la métrica del taxista, es distinta. Las otras les generan los usuales que ya conocieron en cálculo. Entonces volvemos acá un poquito a la parte límites. Esto es una sucesión, bueno, aquí estaban los puntos y esto nada más es para ilustrar lo que nosotros llamamos sucesiones de Cauchy. Las sucesiones de Cauchy se van acercando entre ellos, los puntos se van acercando así como va esto aquí. Esta imagen la tomé ahí de internet. Este, se van acercando, pero aquí pues parecerá que hay un punto y en realidad si eso está en el plano, pues sí tiene que haber un punto, pero este espacio puede ser cualquier cosa. Y el caso es que cuando aquí los puntos se van acercando, les digo, y son tan especiales esos espacios donde las sucesiones de Cauchy convergen que se llaman espacios completos, no cualquier espacio es completo. Aquí les estoy poniendo un ejemplo. Tomen, por ejemplo, los polinomios, que son espacios, son funciones, son espacios de funciones, pero muy sencillas, polinomios, y toman las distancias entre ellos como el supremo de las diferencias, ustedes pueden ver rápidamente que esto les define una distancia entre las funciones esas. Y si toman esta sucesión, esa sucesión con esta métrica que está aquí, les converge al exponencial, pero la exponencial no es un polinomio, así que la exponencial se sale del espacio, entonces su espacio no es completo. Y también, por ejemplo, los racionales, si toman los racionales metidos en los reales, cualquier punto en los reales lo pueden aproximar por su expansión decimal. Y entonces tienen que, todos los racionales no son completos tampoco. ¿Por qué? Porque en realidad lo que les genera, si ponen todos los límites de esto, son los reales, ¿no? Ustedes vieron que los reales se pueden aproximar por racionales. Entonces, por eso les digo que son casos especiales donde las sucesiones de Cauchy convergen, aunque aparecería ya en el dibujito que, bueno, hacia algún lado tiene la sucesión, pues no necesariamente ese punto está en el conjunto, ¿no? Como los polinomios, o sea, no es nada extraño, pues, no es extraño eso de que existan estos espacios no completos. Entonces, en análisis nos gusta mezclar las estructuras. Bueno, en todas las áreas se mezclan. Y lo importante aquí, por ejemplo, cuando hablamos de espacios normados, los que ya lo vieron, pues ya nada más es un repasito, lo importante, la diferencia entre un espacio normado y un espacio métrico es que el espacio normado es un espacio vectorial de entrada. Y entonces, ustedes, aquí tienen definidas una función que se llama norma y las normas deben cumplir estas condiciones, que es positiva y que vale cero solo si el punto es cero, que saca escalares, pero saca así, para que sea siempre positiva no puede sacar cualquier escalar, sino con módulo para que les quede positivo, y la desigualdad del triángulo. Y bueno, esta misma obviamente les define una distancia y por lo tanto todo espacio normado es un espacio métrico con la norma, con la distancia definida por la diferencia de las normas. Y bueno, ya nos vamos moviendo a espacios más especiales. Dentro de los espacios normados hay unos especiales que son los de Banach. Los de Banach son espacios que son completos con la métrica inducida por la norma, ¿no? La volvió a poner aquí. Por ejemplo, las funciones continuas en un compacto con la norma del Supremo. Precisamente esta norma tiene algo especial, lo que hace es que las funciones converjan uniformemente. Entonces, cuando ustedes tienen convergencia uniforme de funciones, la función a la cual converge también es continua, por eso es que esto es completo. ¿Sí? Entonces, no es convergencia puntual, pues la convergencia que se da con esta norma es convergencia uniforme. Y bueno, otros espacios que son muchos más conocidos, bueno, más usados, son los complejos y cualquier potencia de los complejos con la norma euclidiana y con cualquier norma R, Rn, con la norma euclidiana o cualquiera. Y los espacios LP para los que ya han llevado análisis, que son sucesiones donde estas series convergen. O en este caso son funciones donde lo que converge es la integral de los módulos de las funciones a la P. Entonces, les mencioné hace un momentito aquí que estos son completos como espacios normados con la norma euclidiana, o sea, la inducida, bueno, con la norma euclidiana es la que les induce la métrica euclidiana o con cualquier norma. Pues resulta que en estos espacios, bueno, en todos los espacios normados existe esta noción de que dos normas son equivalentes si tenemos esto, pero que tiene de especial que dos normas sean equivalentes que generan los mismos, los mismos abiertos. O sea, a ustedes, ay, perdón, bueno, voy para atrás, les digo que no es intuitivo esto. Les generan los mismos abiertos. Lo que tienen especiales el C, el CN, el RN, el R es que son de dimensión finita. Entonces, una de las cosas que tienen estos espacios normados es que todos los de dimensión finita, todas las normas son equivalentes, o sea, no importa cuál tengan, así que en RN pueden dar cualquier norma cualquiera y les va a generar siempre los mismos abiertos y eso significa que las funciones que son continuas con una van a ser continuas con otra y así, ¿no? Así que se comportan bastante bien. La dimensión finita es muy bonita, la verdad. En términos de análisis es muy bonita, es muy fácil de manejar y pues se reduce básicamente a álgebra lineal y cálculo. Bueno, pero resulta, resulta que nos gusta un poco complicar las cosas, ¿no? Y además, fíjense bien, yo agarré los polinomios como en un espacio de dimensión infinita y creo que es de los pocos ejemplos que se ponen en álgebra lineal como espacios vectoriales de dimensión infinita, ¿no? O el usino es que es el único, al menos yo me acuerdo haber puesto solo ese, cuando yo daba clases hace mucho tiempo. Este, bueno, fíjense, esta noción de operador acotado, bueno, aquí tengo una transformación lineal entre dos espacios y le vamos a llamar acotada si pasa esta condición, o sea, la aplican en la TAX y está acotada por una constante por la norma de X. No, lo de acotado, bueno, automáticamente si se fijan, si yo tengo dos puntos X y Y aquí muy cerquita, pues aquí T de X y T de Y también van a estar muy cerca, porque T de X menos Y es T de X menos T de Y, entonces este lado de aquí se les va a convertir en T de X menos T de Y menor o igual que la constante por la norma de X menos Y. Así que si X y Y están cerca, también T de X y T de Y están cerca. Así que una función de estas lineales que sea acotada, o sea, que cumpla esta condición también es automáticamente una función continua, ¿sí? Ah, bueno, aquí lo puse, miren, aquí están, ¿no? Es automáticamente continua. El ejemplo que siempre ponemos es la identidad, pero esos son los ejemplos que a ustedes no les gustan que pongamos, no les gustan porque no ponemos los más difíciles, ¿no? Ponemos los más sencillos, pero ese es el, digamos, el más, el más simple. La identidad siempre, obviamente, va a ser continua porque aquí nada más tengo norma de X y norma de X, ni siquiera una constante, tengo igualdad, ¿sí? Y la segunda, por ejemplo, si tienen los operadores de, los operadores de evaluación, se llaman estos, o se evalúan en un punto. Aquí a esto le estamos dando la norma del máximo, de modo que el valor de la T aplicada a cualquier función, pues es más chico que el máximo porque solo está evaluando en un punto. Y esto es un, aunque suena así como que, bueno, ¿y esto qué? ¿no? Es un ejemplito simple. En realidad estos, estos evaluaciones son muy importantes. Este espacio, este de las continuas, este forma, tiene una estructura muy especial porque ustedes pueden, bueno, es un espacio vectorial, aquí solo lo estamos tratando como espacio vectorial, pero también pueden multiplicar dos funciones continuas y les da continua. Pueden conjugar una función continua y les da continua. O sea, tiene mucha más estructura que un simple espacio normado. En realidad, estas de aquí forman algo que se llama un álgebra estrella y es el salvo isomorfismos, el único, las únicas álgebras conmutativas estrellas con identidad son las continuas en algo, todas son de ese estilo. Claro, eso lo ven en un curso después de funcional y como al final del curso, ¿no? O sea, pero, pero sí se prueba que estas son muy especiales, ¿sí? Pues bueno, ahora regresamos a lo A de acotado. El nombre acotado tampoco está así como que de adorno, ¿no? Acotado significa que manda conjuntos acotados en conjuntos acotados, o sea, el nombre tiene mucho sentido, pero es equivalente a continuo. Lo voy a poner todo junto aquí. Es equivalente a continuo. En el caso de transformaciones lineales, acotado es lo mismo que continuo y mejor. Si ustedes quieren probar que algo es continuo, basta con que prueben que es continuo en cero o en cualquier punto. Es muy fácil porque ustedes se mueven de un lado a otro, sumando y restando. Es la ventaja de trabajar con espacios vectoriales, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí este ejemplo de dimensión infinita son, por ejemplo, las funciones cuadrado integrables que ya estuvieron hablando por la mañana de estos espacios. Son funciones donde, bueno, se cumple que la integral de la función cuadrado es finita y le dan esa norma, ¿sí? Este espacio se utiliza muchísimo porque este es un espacio de Hilbert. Tiene una estructura adicional al espacio normado. Todo viene, ustedes pueden definir cuándo dos funciones son ortogonales y todo eso, ¿no? Aquí tengo en este espacio un ejemplo de un operador de multiplicación. Solo multiplico la función por una, por otra función. Lo único que le pido a la otra función, esta que está aquí, es que sea continua. Ustedes pueden calcular rápidamente esto, que el operador de multiplicación aplicado a una función es menor o igual que el supremo, o sea, la norma de la esta, de esta función, por la norma de la función en L2. Entonces, esos operadores de multiplicación todos son acotados. Entonces, son para ejemplos de transformaciones lineales que son continuas, pero ya son en espacios de dimensión infinita, ¿no? ¿Sí? Y bueno, otra vez, los polinomios. Otra vez, porque fíjense, creo que, bueno, ahorita, creo que no he mencionado qué pasa en dimensión infinita, pero fíjense aquí. Voy a tomar los polinomios, son todos los polinomios de todos los grados y acuérdense que si tomo todos los polinomios de todos los grados, todas las x a la n, todas estas de aquí, estas, todos esos polinomios son linealmente independientes unos de otros, o sea, si tomo x, x cuadrada, x cúbica, x cuarta y así, estos todos ellos son linealmente independientes porque no podrán tomar nunca una combinación que les dé cero. Las combinaciones lineales, acuérdense que son finitas. Entonces, este espacio es de dimensión infinita y lo voy a considerar con la norma del supremo, ¿sí? Entonces, con la norma del supremo, estos no son cerrados. Ya pusimos un ejemplo de que convergían a la exponencial, ¿se acuerdan? De la serie esa que convergía a la exponencial, ¿sí? Y la exponencial no está aquí, es una función continua, pero no es un polinomio. Y aquí lo que estoy tomando son las derivadas, estos son de los, de lo mejor porque ustedes pueden derivar y pueden derivar todo lo que quieran, pero voy a tomar una simple derivada. Pues, fíjense, cuando la aplican a un polinomio al x a la n, pues, este, la norma de este es uno porque estoy tomando el supremo, entonces, el máximo, pues, el máximo de los valores que tome el polinomio, entonces, siempre es uno. Pero si le aplico la derivada, pues, derivo y me queda esto y la norma de esto no es uno, es n. Ni siquiera es, bueno, es n. Porque este toma como máximo uno, la x, pues, toma como máximo uno, entonces, me queda n. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos conjuntos, estas cosas que son acotadas, todos tienen norma uno, los mandan algo que no son acotados, porque para cada n yo tengo un polinomio, ¿no? de grado n. Entonces, pues, hay cosas que no son continuas. De hecho, la derivada es uno de los operadores usuales, o sea, es de los más útiles, pero no es continuo. No es continuo para nada. Entonces, bueno, ahora nos regresamos a la dimensión finita. Este también lo tomé de internet, ¿eh? Por si alguien lo quiere reclamar, yo le doy crédito, ¿no? Este, fíjense, este está muy bonito porque tienen aquí el cuadrito este y es una transformación así de sencilla y les pasa en esta cosa. Pero puntos cercanos, suenan a puntos cercanos y acá también con los azules, los rojos, los verdes, ¿no? Entonces, ustedes ven todo lo que estaba cerca del lado izquierdo está cerca del lado derecho. Estamos con la métrica euclidiana, si quieren, ¿no? Porque la, digamos, es la más intuitiva. Y les digo, en ciudades no es la más sutil, pero es la más intuitiva. Entonces, y además, como les comenté hace un momento, no nos interesa con cuál porque todas funcionan igual. Bueno, siempre y cuando vengan de una norma, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, entonces, si están en dimensión finita voy a poner C, a mí me gustan los complejos, pero puede ser R o lo que quieran de dimensión finita. Entonces, este, cualquier transformación lineal está dada por esta forma. Cualquiera, ¿no? Ustedes representan la transformación en la base canónica o la base que tengan siempre y cuando representen ambos. Esta y la transformación en la misma base, ustedes pueden solo multiplicar y les da el resultado que quieren. Pero fíjense en lo que tenemos aquí al lado derecho. Solo es una combinación lineal de las componentes. Así que, si tienen dos puntos con componentes muy cercanas, pues lo que tienen acá también está muy cercano. ¿Sí? Entonces, todas las transformaciones lineales son continuas en dimensión finita. Todas. No importa en qué espacio estén ustedes trabajando. Todas, todas son continuas. Por eso, cuando uno les pide que den ejemplos de transformaciones lineales no continuas, nadie se le ocurre nada. Porque siempre están pensando en dimensión finita y ahí no va a funcionar porque ahí todas son continuas. Ahí no van a poder encontrar un contraejemplo. Aquí, bueno, nada más estoy poniendo la idea de la prueba, estoy representando mi elemento como combinación lineal de la base y pues aquí nada más aplico la transformación lineal. Aquí se fijan, aquí pues saca los escalares y bueno, luego sacan el máximo de estos, porque estos son como son nada más n, lo sacan aquí y les queda la suma de estas. Pero esto que está aquí es una norma, es una norma definida en mi espacio, en mi espacio de dimensión finita. Y ya les dije hace un momento que todas las normas son equivalentes. No lo probé, pero sí lo dije. Que todas las normas son equivalentes. Aquí esta norma siempre va a ser equivalente a la norma de X, por eso pongo una constante aquí. De modo que mi T de X termina siendo menor o igual que una constante por la norma de X. La constante es todo esto, por la norma de X. Así que toda transformación lineal en un espacio de dimensión finita, toda, toda, toda es continua, independientemente de la norma que ustedes tengan. ¿Ok? Bueno, y después vienen, este, creo que ya me tengo que, ah no, todavía tengo tiempo. Este, vienen, lo voy a poner todo junto, los espacios de Hilbert. Los espacios de Hilbert son ejemplos más concretos de espacios de Banach, porque aquí, aquí tienen ustedes definido un producto interno. Este, acuérdense que eso lo vieron también en la álgebra lineal, son espacios con producto interno, donde, bueno, el producto no es simétrico, sino que si los intercambian, aparecen con conjugado aquí, saca los escalares de este lado, pero por la propiedad de arriba, si el escalar está de este lado, sale conjugado y es lineal con respecto, bueno, no lineal, no es lineal con respecto a la segunda porque no saca escalares, pero casi, ¿no? Y vale cero únicamente cuando, cuando el vector vale cero. Entonces, cuando ustedes tienen un espacio con producto interno, cualquier espacio con producto interno siempre pueden dar una norma definida de esta manera, la norma del vector al cuadrado, el producto interno del vector consigo mismo. Entonces, obtienen un espacio normado cuya norma viene de un producto interno. Y bueno, esos espacios, este, ah, perdón por este, este, como notarán, estaba en inglés, este, esos espacios normados cuya norma proviene de un producto interno y que son completos con esa norma, se llaman espacios de Hilbert, ¿sí? Pero tampoco son tan extraños, no son tan extraños, bueno, esta es la mejor para algunos sí es extraño, pero para muchos no es extraño. Los, aquí pueden poner el L2, a ver, ¿para quién es extraño? Bueno, ¿para quién no es extraño? Vean que sí había gente para la cual sí era extraño y nos dijeron al principio, ¿sí? Entonces, este, estas son las funciones que les definía hace un momento de las que cuando tienen el, 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 el módulo, la integral de la F al cuadrado, bueno, F de T de T, son las funciones que tienen esto finito, la integral de esta finita. Entonces, esas funciones tienen este producto interno y si se fijan, si F es igual a la G, pues les da precisamente esto, esto de aquí. Entonces, otra, aquí le puse el campo para no poner, pueden poner cualquier campo, pero es más natural trabajar con los reales o con los complejos y definir este producto interno y eso, este producto interno les produce la métrica euclidiana. Y este que también es muy bonito, que son las sucesiones donde la suma de sus componentes al cuadrado son finitas y el producto interno está dado de esta forma. O sea, ustedes multiplican coordenada a coordenada, pero conjugan la segunda para que, acuérdense que, que el producto interno no es simétrico. O sea, si el producto de U con B es el conjugado del producto de B con U. Entonces, bueno, estos son ejemplos concretos de estos espacios, pero no también, no cualquier cosa puede ser un espacio de Hilbert. Y este es un ejercicio que siempre les pone uno, bueno, no, este, demuestre que esto no es un espacio de Hilbert, por ejemplo. Pues la cosa es que no se van a poder poner a verificar con cualquier producto interno que se les ocurra, ¿no? Sino que lo que pasa es que un espacio de Hilbert debe de cumplir la entidad del paralelogramo, que es esta, que si suman todos los lados estos al cuadrado, les debe de dar la suma de los cuadrados de las diagonales, ¿sí? Entonces, esa identidad les sirve para verificar si un espacio, eso no es de Hilbert, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la norma de entrada, pues, este, si ustedes tienen la norma ya de entrada, esa norma no proviene de un producto interno, a menos que se cumpla esta desigualdad. Si no, no sirve. ¿Ok? Y, por ejemplo, este tan bonito, las continuas, con la norma uniforme, la norma de supremo que les decía, esa norma hace que las sucesiones que convergen, convergen a una función continua, por lo tanto es cerrado, es completo, lo que quieran, pero no es un espacio de Hilbert. Este es uno de los ejemplos que no, que no funcionan como espacio de Hilbert, por aquí, aquí les pongo simplemente dos ejemplos donde no se cumple la identidad del paralelogramo. ¿Ok? Entonces, bueno. Ahora, cuando tienen espacios con producto interno, pues, ustedes definen conjuntos ortonormales, eso lo definían desde, bueno, ortonormales no, en álgebra lineal definían ortogonales, porque no tenían norma. Ortogonales era esto, ¿no? Que el producto interno entre ellos era cero, entre cualquier par de cosas. Pero como ahora ya tenemos norma, la norma está dada, acuérdense, la norma de X es la raíz del producto interno de X con X, pues, podemos considerar aquellos que son ortogonales entre sí, pero además, elementos, además que tienen norma 1. Entonces, eso se llaman ortonormales. En los espacios de Hilbert tenemos bases, las bases son conjuntos ortonormales, pero nosotros debemos poder aproximar cualquier elemento del espacio de Hilbert por esos elementos de la base, pero no en el sentido de álgebra lineal. En álgebra lineal todo era combinación lineal, ¿no? Todo era finito, finito. No importaba si el espacio era de dimensión infinita y que la base fuera infinita, cada término era una combinación finita, pero aquí no. Aquí permitimos que haya series, aquí lo voy a poner, aquí mi vector se expresa como una serie y tiene sentido la serie aquí porque tengo norma y puedo definir la serie como un límite de sucesiones, bueno, sí, de sumas parciales, ¿sí? Entonces, cuando tengo un espacio de Hilbert y expreso un vector así, porque tengo una base, estoy utilizando una base, así que puedo expresarlo así y esto, este coeficiente lo escribo, es el producto interno realmente de mi vector con el correspondiente vector básico, esos se llaman coeficientes de Fourier, estos de aquí se llaman coeficientes de Fourier, porque también provienen de, bueno, ahorita les voy a dar un ejemplo donde aparecen los coeficientes de Fourier que ustedes ya conocen, pero en general estos se llaman coeficientes de Fourier. Entonces, también aquí si tengo dos series de esta forma, el producto interno, pues se reduce a multiplicar las componentes y bueno, y la norma de cualquier vector es la suma de sus componentes al cuadrado, igual que si estuvieran en Rn, pero ahora son series, ¿sí? Porque si ustedes tienen, este, un vector en Rn, pues aquí tienen solo una suma finita y la norma al cuadrado es una suma de los componentes al cuadrado, es lo mismo aquí, pero es infinito, y ustedes dirán, pero pues esto podría no ser finito, eso de aquí, ¿no? Pero hay una identidad que se llama la identidad parceval que me garantiza que esto siempre está acotado por la norma de esto, independientemente de si esto es base, si estoy usando una base o no, siempre está acotado por la norma de esto, así que esto siempre es finito, siempre. Bueno, entonces, bueno, aquí tomo una base de Cn, que son la clásica, la canónica, o este, aquí estoy tomando L2, L2 de hace rato, con el producto interno de hace rato, y ahí están la base que a ustedes les gusta y lo que ustedes conocen como coeficientes de Fourier, ¿sí? O sea, acuérdense, la integral de la función con estos de aquí, ¿sí? Entonces, este, pues tampoco tienen nada de raro los coeficientes, que se llaman coeficientes de Fourier los que tenemos, ¿no? Son estos de aquí, son un caso, estos de aquí, estos que están aquí, son un caso especial del caso más general que es en espacios de Hilbert generales, ¿no? Entonces, miren, este, aquí voy a considerar dos operadores muy especiales en L2. El L2, acuérdense, son sucesiones cuyos términos al cuadrado son integrables, con módulo, o pueden pensarlo como reales, entonces solo al cuadrado. Estos operadores se usan mucho, son este traslado a la derecha y este traslado a la izquierda. Lo que yo quiero, aquí, nada más, es que noten que hay diferencia entre dimensión finita e infinita. ¿Qué hemos encontrado esto ahorita? En dimensión finita, toda transformación lineal es continua. Todas. De hecho, si sale de un espacio de dimensión finita, no nos interesa a dónde va, siempre son continuas, siempre. Entonces, este, ¿qué más? Bueno, no importa la norma que le den al espacio, los abiertos que generen con una norma son iguales a los abiertos que generen con otra norma y así. Así que, si converge algo con una norma, converge con otra y así. O sea, la continuidad de las funciones no va a depender de la norma. Pero ahora vamos acá en dimensión infinita. A ver, este que están aquí, si se fijan, solo estamos trasladando a la derecha. Así que, como estos términos son los mismos de acá y acá solo tengo un cero extra, pues la norma de este elemento, de este original sin la S y este, pues es igual, porque voy a sumar los componentes al cuadrado y le saco raíz, ¿no? Y bueno, acá, acá es un poquito distinto. Si se fijan, el primero es una isometría porque preserva la norma. El segundo no es isometría porque la norma de este que tengo aquí es más chica que la norma de este. A lo más es igual si el primero vale cero, ¿sí? Entonces, pero ambos operadores, ambos operadores son operadores continuos, son acotados. ¿Por qué? Pues este primero, la norma de esto es igual a la norma del original y este es más chico, tiene norma más chica que este. Así que son, ambos son continuos. Y bueno, una de las propiedades que cumplen es que si yo hago el producto interno entre este S aplicado, este operador, creo que me sobró un paréntesis, ¿verdad? Y este otro, con razón me marcaba errores en la T, ¿no? Y no lo encontraba nunca y aquí está. Y luego con este, ustedes sacan todas las cuentitas y resulta que ustedes pueden quitar esta S de aquí y poner la T del otro lado. O sea, nada más saquen las cuentas y verán, les queda el vector original y la T aplicada a la B. Eso es lo que se llama operador adjunto. Esta T de aquí es la operadora adjunto de la S. Y si se fijan, miren, si ustedes aplican primero la S y luego la T, ¿qué les da? ¿Al lado a la derecha y luego a la izquierda? Es la identidad. ¿Pero al revés? Al revés, no. Estos operadores de aquí, estos operadores que tengo aquí, el primero, por ejemplo, no es sobre, ¿no? Y el segundo, bueno, el segundo sí es sobre, pero no es uno a uno. Entonces, ninguno de los dos es invertible. Sin embargo, yo tengo que T por S me da la identidad, ¿sí? Pero no son invertibles. Ninguno de los dos es invertible. ¿Y qué pasa en dimensión finita? Si tienen dos matrices cuadradas, A y B, tal que A por B les da la identidad, ¿qué pasa con B por A? También les da la identidad. O sea, hay otra cosa en dimensión finita que nos está fallando en la dimensión infinita, ¿sí? Cosas que, en dimensión finita, si la matriz es invertible por la derecha, es invertible por la izquierda, bueno, cuadrada, ¿no? Si es cuadrada, puede multiplicar por ambos lados, ¿sí? Aquí no. Aquí no. Estos operadores, ninguno es invertible, pero T por S es la identidad. S por T ya no, pero T por S sí. ¿Sí? Pues bueno, es para ejemplificar, la dimensión infinita es distinta. Este, bueno, aquí nada más es para la existencia de estos operadores adjuntos. Los operadores adjuntos lo que hacen, les digo, pasan esto, lo pasan del otro lado, del otro lado, ¿sí? Aquí para demostrar la existencia, ya no voy a ver esto, pues se utiliza el teorema de representación de RIS, que es muy importante en espacios de Hilbert. En espacios de Hilbert, todos los funcionales, los funcionales son las transformaciones lineales que van al campo, o sea, sea los reales o los complejos, ¿sí? Los funcionales, este, ah, otra, otra, otra cosa. Este, cuando uno piensa también en cosas que van a dimensión finita, o bueno, a los complejos o a los reales, también es muy fácil construir cosas que no son continuas, cuando están en dimensión infinita. Funcionales, o sea, funciones, transformaciones lineales que van a los, a los, a su campo, que no son continuas. Entonces, en los espacios de Hilbert, esos que son continuos tienen una forma muy especial, y están dadas por productos internos siempre, siempre. Y eso es lo que se llama el teorema de representación de RIS. Ahora, bueno, eso no tiene nada que ver con esto, eso se me pasó la mano ahí cuando le aplasté aquí el botón. Fíjense, este es otro concepto que generaliza lo que ustedes ya conocen en álgebra lineal, que es el espectro. El espectro de un operador, simplemente son los números complejos, en este caso complejo, porque yo estaba trabajando sobre el campo de los complejos, pero podría ser reales. Tal que el operador menos la onda, a veces la identidad no es invertible. ¿A qué le suena eso? Eso sí lo vieron, ¿eh? Aunque no le pusieron así, le pusieron dos rayitas aquí, distinto de cero. Bueno, no, igual a cero. Igual a cero, distinto de cero es todo lo contrario. Los landas tal que el determinante de la T, bueno, ya en la base, o la A si quieren, menos landa I tiene determinante cero. O sea, la matriz T menos landa I, digamos, o A menos landa I, no es invertible, es lo mismo. Es lo mismo, solo que aquí, pues, como no tenemos determinante, pues no lo ponemos así. Lo ponemos de esta manera, ¿no? No son los números, tal que T menos landa I no es invertible, ¿sí? Entonces, en el caso simple, que son cuando estamos en dimensión finita, aquí en este caso, pues, cuando definimos espectro, pues, los operadores van del espacio en sí mismo. Cuando estamos trabajando en dimensión N, como en este caso, pues, es simplemente los, hay en valores de la matriz. Y, ¿por qué preferimos los complejos? ¿Qué ventajas tienen usar los complejos sobre los reales cuando ustedes están calculando los valores propios de una matriz? ¿Eh? Que sí los pueden calcular, ¿no? Sí, ¿a poco no? Si están sobre los reales, puede que les quede un polinomio característico cuyas raíces son complejas. Entonces, ya no pueden hacer nada, ¿no? Pero, por eso prefiero los complejos de aquí, pero puede ser sobre los reales, ¿no? ¿Ok? Bueno. Ahora, la pregunta ahí siempre sale en el… ¡Ay! Otra vez, otra vez. ¡Ay! Al revés. Este, por ejemplo, con esta matriz, ¿no? Con esta matriz y estamos sobre el campo de los reales, ¿cuáles son los valores propios de esta? ¿Le queda la onda cuadrada más uno igual a cero? Entonces, si estamos sobre los reales, no lo pueden resolver. Pero si estamos en los complejos, sí. ¿Sí? Por eso me gustan los complejos. No es que se haga uno la vida más compleja, se la hace más sencilla cuando trabaja sobre los complejos. Entonces, bueno, por eso aquí está la pregunta si el espectro es no vacío. Pues depende. Si trabajo sobre los reales, pues no voy a contar nada, ¿no? Pero si trabajo sobre los complejos, sí. Entonces, ok. Hay una… Aquí le estoy metiendo este tipo de cosas porque no quiero que vean el análisis como algo nada más de límites y continuidad, ¿no? O sea, también hay operaciones entre los operadores, en este caso. Donde uno puede pensar en cuándo un operador es invertible, aquí lo estoy escribiendo. Pensar en los elementos invertibles que tengo aquí. Aquí son los operadores continuos de X en X, pero lineales. Es una notación usual ponerle B por bounded, de X a X. Pero si consideran los elementos invertibles, resulta que esos elementos invertibles forman un grupo y es abierto. Abierto porque estas cosas tienen una norma. Entonces, bueno, me brinco un poquito… Ah, no, no me brinco tanto. Espérenme. Aquí, por ejemplo, si tienen un operador con norma menor que 1, siempre la identidad menos el operador es invertible. A ver, ¿y se acuerdan? A ver, ¿alguien se acuerda de la serie geométrica? Bueno, de hecho la puso Carlos en la mañana, por si no se acuerdan. Bien, vamos a poner una cosa. Aquí estoy, voy a poner todo para que nos veamos, este… Bueno, ahí está. Aquí. Lo que queríamos ver es que si A tiene norma menor que 1, la identidad menos A es invertible. Entonces, miren lo que va a ser la inversa. Aquí estoy poniendo… El A lo que tiene es que tiene norma menor que 1. Entonces, estoy poniendo aquí esta serie. Oye, ¿por qué, este… bueno, esta serie es el límite de estos, porque así se definen en las series, ¿no? De hecho, desde cálculo las definen así. Este… y acá como estamos en un espacio normado, que es entonces un espacio métrico, pues lo puedo definir de esta manera. Entonces, esta serie es esto. Pero esta serie que está aquí es la serie geométrica. ¿O no? Si este A fuera un número, ustedes me dirían rápidamente cuál es esa serie. ¿Qué sería la serie? ¿Qué me daría si este A fuera un número? ¿Uno entre qué? No, no, es infinito. ¿Uno entre 1 menos A? ¿Sí? Esto me daría 1 entre 1 menos A, pues es bien intuitivo esta. Esto no es 1 entre 1 menos A, porque eso tal vez no tiene sentido, pero es 1 menos A a la menos 1. Es el inverso de 1 menos A. Y todo eso, porque esta serie que está aquí, sí es convergente, porque en realidad es absolutamente convergente. Absolutamente convergente es, en lugar de ponerle la A solita, le pongo la norma aquí, y la norma ya es un número. Y entonces ya eso es una serie normal de las que conocen de cálculo. Y esa serie sí converge porque le estoy pidiendo que la A tenga norma menor que 1. Entonces, esta serie es absolutamente convergente, y entonces es convergente porque en espacios de Banach hay una equivalencia entre esas dos cosas, entre convergencia y convergencia absoluta. Entonces, bueno, a mí lo que me gusta es esta fórmula, porque es exactamente la forma geométrica. Y yo siempre les digo a mis estudiantes de funcional, es que si se les olvida esto ya, o sea, están reprobados. Bueno, deben recordarse al menos de la serie geométrica, ¿no? Entonces, hacemos la prueba esa con lujo de detalles y todo, pero si se les olvida esta fórmula, les digo, no es cierto que estén reprobados, ¿no? Pero es muy intuitiva, pues, porque ya conocen la geométrica. Entonces, bueno, consecuencias es que la inversión es continua. Este, una de las cosas es que el espectro, independientemente de dónde estemos trabajando, este, bueno, siempre está acotado por estas cosas y sale de esa serie geométrica. Sale de ahí, este, lo voy a, pero me lo pongo completo porque yo sé que ya están cansados. Entonces, fíjense, cuando escribo, este, bueno, si tomamos cualquier elemento de que sea más grande que la norma de A, porque aquí estoy diciendo que el espectro está contenido en este espacio, si tomo cualquier complejo que tenga módulo mayor que la norma de A, ustedes pueden escribir lambda, esa es la identidad menos A, o A menos lambda y con el menos. De esta manera, lambda por 1 menos A sobre lambda, pero este, entre este, tiene norma menor que 1, porque la lambda tiene módulo mayor que A. Entonces, por la serie geométrica de hace un momentito, esto de aquí es invertible, ¿no? Entonces, esto es invertible. Así que si el módulo de lambda es mayor que la norma de A, esto que está aquí es invertible y ya lambda no está en el espectro. Entonces, el espectro siempre está acotado. Y bueno, esta respuesta está, ¿no? El espectro, independientemente de en qué espacio estén trabajando, el espectro de un operador acotado siempre es no vacío. Y voy a poner nada más ahí, miren, ya vamos en la 40, ya vamos a acabar. Este, este, ya, 40, todavía se quedó en 40. Ok. La idea es muy bonita de la prueba de eso porque involucra, involucra, este, varias cosas. Y bueno, involucra variable compleja. No son tantas cosas, en realidad variable compleja. Aquí lo que, lo que hacemos es tomar un funcional acotado en, en BDX y definen una función en los complejos. Este Z es complejo. De esta manera, primero aplicamos, como sé que estoy suponiendo, supongo que el, primero supongo que el espectro es vacío. Y si el espectro es vacío, todos estos son invertibles, estos de aquí. Entonces, puedo evaluar el funcional en estos inversos, porque este funcional está definido en estos operadores. Entonces, puedo evaluar el funcional. Así que me da una, y como es un funcional, toma valores en los complejos, o, bueno, en los complejos. Porque eso de que el espectro es no vacío es para, es para esos complejos. Este, lo evalúo y me da una función de los complejos en los complejos. Esa función resulta que, sacando unas cuantas cuentas, cuantas, muchas cuentas, este, es analítica, pero en todo el plano. Entonces, eso es lo que se llama entera. Y también uno puede demostrar que, fácilmente, que es acotada y que tiende a cero. Entonces, los que llevaron variable compleja saben que el teorema de Louisville les dice que una función entera y acotada es constante. Pero como tiende a cero, pues tiene que ser cero. Entonces, ahí, entonces, esta función de aquí, esto, vale cero. Siempre. Pero esta fía es cualquiera. Entonces, usamos el teorema de Hambana para llegar a una contradicción. El teorema de Hambana nos dice que si tengo, este, bueno, hay muchas versiones. Hay una versión original y de ahí salen un montón de corolarios. Pero lo primero que dice, bueno, una de las consecuencias más importantes es que separa puntos. Que tienen dos puntos distintos, siempre separa puntos. Entonces, utilizamos el teorema de Hambana y lo que vamos a tener es que esto de aquí tendría que ser cero. Pero no puede ser cero porque esto es invertible. Entonces, obviamente me brinqué todos los pasos, ¿no? Pero es la idea nada más de cómo se muestra que el espectro es este no vacío. Miren, algunas referencias para esto. Bueno, este libro viene, es un libro gordo, totototot, es para lo que le gustan leer muchísimos detalles. O sea, tiene muchas, muchas cosas. Este, para los que les gusta algo más conciso, yo les recomiendo esto. Pero este trae muchos ejemplos. Este, también traen varios errorcitos, pero... Y este, que está súper completo. Este es básico, muy, muy básico. Este, pero está muy, muy completo. ¿Sí? Entonces, si quieren estudiar algo de funcional, pueden leer cualquiera de estos libros. Los tres son elementales. Este es muy gordote y trae todo lo que quieran. Hasta álgebras de vana, álgebras estrella, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo los invito a que estudien un poco de funcional. Si no han tomado el curso de funcional en la licenciatura, pues tómenlo. No les va a caer mal llevar algo de funcional. Se usa en muchas áreas. ¿O no, Carlos? Bastante, ¿no? Se usa mucho. A veces se usan operadores que no son acotados, pero de todas maneras, que trabajen con operadores acotados, al principio les sirve mucho. Entonces, pues yo les agradezco por su atención. Y bueno, gracias. Gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas para la profesora Maribel? ¿Alguna duda? Tenías por el teorema de cómo podemos representarlo en forma de una base, la dimensión infinita. Pero, digamos, por cómo estaría indexado, ya sería numerable. Sí, estoy usando base numerable. ¿Tendremos espacios de género de dimensión infinita numerable? No, hay espacios de Hilbert con bases no numerables. Lo que pasa es que cuando usas estas series, resulta que las series, esa representación que tengo ahí se vale de todos modos, solo que los índices cambian de X a X. Aunque tengas una base no numerable, para que las series converjan, porque puedes definir series en cosas no numerables, pero para que converjan al final, solo te queda una cantidad numerable de términos y se te convierte en una serie. Solo que ahí yo tenía una representación para un X como una suma sobre los naturales, digamos. Si tengo otro X, puede que los índices cambien. Esa es la diferencia. Pero sí se representan así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿No? Bueno, le agradecemos otra vez a la profesora. Gracias. De nada. A ver, ahí les dejo las referencias. No sé si tienen alguna duda de algo más. Seguimos mañana.